Y sobre todo de que nos podáis contar los proyectos que tenéis No es el primer año que el compañero vuestro nos ha presentado los proyectos en los que estáis trabajando Siempre ha sido muy interesante y para nosotros es un poco de unas ocasiones con sorpresas agradables que nos esperábamos Y estamos expectantes de ver cosas que nos contáis El saber hablar en público, el expresarse correctamente es muy importante Es casi el 50% cuando te encuentras con alguien cara a cara y le tienes que vender un producto o más Yo os animo a que sigáis practicando, os animo a que sigáis haciendo el esfuerzo de mirar a la cara de todas las personas que nos están escuchando Cuando estáis hablando, lo habéis hecho estupendamente Muchísimas gracias y ahora os dejo con ellos que son los protagonistas realmente de esta visita Señor Director de la Fábrica de Cemento Cosmo del Grupo Botarantil, Don José de la Vega Señoras Directoras de Optimización, Don Juan José Ramírez Señor Director de Mantenimiento, Don Jacobo Valero Señoras Responsables de Recursos Humanos, Doña Elena Quintas Señoras Responsables de la Comunicación, Doña Cecilia Gómez Buenos días, en primer lugar queremos manifestarles nuestro más sincero agradecimiento Por la atención y la colaboración de estos últimos años En segundo lugar es un honor y un privilegio que nos hayan permitido estar hoy aquí en esta sala de reuniones Para poder explicarles cómo se va desarrollando nuestro proyecto y el convenio que en sus días firmamos con su empresa Venimos en representación de los alumnos del tercer ciclo de primaria del Colegio Jackson-Gualabonzo de Niebla Y formamos parte de la directiva de mini empresa que hemos creado Ahora voy a presentar a mis compañeros Él es Santi Hola Estrella Hola Laura Hola Eli Hola Paula Hola José Hola Niurka Hola Raquel Hola Y yo que soy Alex Tenemos como finalidad el presentar nuestros proyectos de mis empresas educativas Nuestros proyectos se encuentran marcados dentro del plan de cultura emprendedora Que la Consejería de Educación tiene puerto en marcha en toda Andalucía Nuestro proyecto pretende acercar a los buenos con nosotros al mundo empresarial y a la cultura emprendedora Recordándoles un poco nuestra historia y los objetivos que perseguimos Podríamos decirles que este proyecto que os estamos explicando Lo venimos desarrollando desde el curso escolar 2008-2009 Desde sus inicios, donde se elaboraron los estatutos Se eligieron a sus directivas y se diseñaron sus logos Y se marcaron los objetivos Haciéndoles saltar entre otros El de crear en nosotros actitudes emprendedoras El de conectar la escuela y sus instituciones, tanto públicas como privadas El de dinamizar la comunidad educativa El de trabajar algunos valores como el de la solidaridad Y el de desarrollar las competencias básicas para enfrentarnos a la vida En un principio lo que usaba era collares, coseras, norcapáginas, ramos de flores de docina Etcétera Es decir, era una producción que se asaba en la elaboración de productos artesanales Hechos a través de manualidades Pero desde hace tres cursos con un matiz innovador y teniendo en cuenta nuestro actorno Hemos introducido un adjetivo El de conocer, valorar y respetar el patrimonio monumental e histórico de nuestro pueblo Por ello hemos dado un enfoque a nuestra mini empresa Teniendo como finalidad la venta de servicios Concretamente servicios de guías turísticos Pero no guías turísticos como lo conocemos en la actualidad Sino lo que pretendemos es que ese servicio se dé a través de pequeñas escenificaciones De hechos o sucesos referentes a la historia de Nebla Acompañados con danzas de distintas culturas o civilizaciones que han pasado por nuestro pueblo Y con la puesta en marcha de talleres de objetos alusivos a dicha cultura La producción de esos talleres sería puesta a la venta los días que se hicieron las escenificaciones y danzas Pasaremos ahora a explicarles la financiación de nuestra mini empresa Y qué hacemos con los beneficios obtenidos Como toda empresa empezamos con un capital inicial con una aportación de 5 euros Con los beneficios obtenidos el 15% lo destinamos a un fin social Y el resto se destina a una actividad complementaria para todos los miembros de la mini empresa Pero con el nuevo enfoque que le hemos dado a la empresa Necesitamos más recursos económicos para poder llevar a cabo las nuevas actividades programadas Recursos económicos para poder hacer vestuario adecuado para las escenificaciones Y para la compra de los materiales necesarios para la producción de los talleres Por ello, continuamos realizando la campaña de difusión de nuestro proyecto Presentándolo tanto a instituciones públicas como privadas Para intentar conseguir esos recursos que necesitamos para realizar el mismo En la actualidad, seguimos contando con la colaboración De la Consejería de Educación del excelentísimo Ayuntamiento de Niebla En el que presentamos una moción de colaboración en el Pleno Municipal y Partido del 2013 Además, tenemos como colaboradoras a la Diputación Provincial de Huelva Asimismo, hemos firmado varios convenios de colaboración con distintas empresas de la localidad Con la empresa local Turismo Niebla, que es la que gestiona la explotación turística del Castillo de Niebla Con la empresa de fertilizante Gas Fertilíquido Con la empresa de transporte del Grupo Transmobal Con la empresa de cementos como el Grupo Dantil Y con la entidad financiera Caixa, que es la que gestiona con nosotros a través de su obra inicial A continuación, les pondremos un vídeo que es un pequeño resumen del trabajo que estamos realizando Para que vean cómo se va desarrollando nuestro proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!